¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de uno de los virus más mortales y temidos que se conocen. Un patógeno que puede alcanzar una tasa de letalidad cercana al 90% y que es infame por su capacidad para provocar hemorragias. En este video hablaremos del ébola, explicaremos con detalle lo que le hace al cuerpo humano, cómo lleva a la muerte y por qué provoca los sangrados que le caracterizan. Además, despejaremos algunos mitos para saber hasta qué punto se merece la fama de ser una de las enfermedades más letales que existen. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. Es probable que la mayoría de ustedes hayan escuchado hablar antes del ébola, pero para quien no sepa nada al respecto, el ébola es una enfermedad infectocontagiosa muy letal y de rápida evolución, capaz de matar a sus víctimas en apenas una a dos semanas y que usualmente es caracterizada como una fiebre hemorrágica. A lo largo de las últimas décadas, el ébola ha provocado varias epidemias con miles de víctimas mortales. La más reciente, apenas en el año 2020, aunque todas ellas circunscritas al continente africano. Tanto la enfermedad como el grupo de virus que la provocan, los ébola virus, toman su nombre del río Ébola, alrededor del cual surgió la primera epidemia identificada de esta patología ocurrida en el año 1976, en un país que por aquel entonces se llamaba Zaire, hoy República Democrática del Congo. Como mencioné hace un momento, el ébola no es provocado por un único virus, sino por todo un grupo conformado por seis especies distintas, aunque solo cuatro de ellas provocan enfermedad en los seres humanos. Estos son el ébola virus Bundibungyo, el ébola virus Sudán, el ébola virus Taifores y el ébola virus Zaire, el más común y disputablemente el más letal de todos los ébola virus. Estos patógenos en realidad no suelen atacar a los seres humanos, son propios de los quirópteros, los murciélagos, entre los que pueden propagarse y replicarse sin provocarles muchos problemas. Los murciélagos pueden contagiarse por ébola virus, pero no sufren la enfermedad del ébola de forma similar a lo que ocurre por ejemplo con los ratones, un hecho que dificulta estudiar esta enfermedad en un laboratorio. Las letales epidemias de esta enfermedad que ocurren entre los seres humanos comienzan cuando nos exponemos accidentalmente al virus, lo que suele deberse al consumo de carne de murciélago procedente de la cacería silvestre. A partir de este contagio inicial, una persona puede transmitirle el virus a otras a través de fluidos corporales infectados. El vómito, las heces, la orina, la leche materna, la saliva, el semen e incluso el sudor son capaces de propagar la infección. Un hecho preocupante es que los aerosoles producidos por ejemplo al toser o al vomitar también pueden propagar la infección a cierta distancia. Una vez que el virus accede al cuerpo humano, este es capaz de infectar y matar prácticamente a todo tipo de células. Sin embargo, la mayor parte de los daños y por consiguiente la muerte se deben al ataque de uno de los sistemas menos conocidos pero más importantes de nuestro cuerpo, el sistema fagocítico mononuclear. El sistema fagocítico mononuclear es un conjunto de células que tienen la capacidad de consumir, comer o mejor dicho fagocitar cualquier cosa que pueda estorbarle a nuestro cuerpo, incluidos virus o bacterias. Este tipo de células están distribuidas por todo nuestro organismo y sirven como un servicio de limpieza y de defensa, son parte del sistema inmune. Por ejemplo, en los pulmones tenemos a las células del polvo, que se encargan de eliminar cualquier detrito o patógeno que pueda depositarse en estos órganos. En el hígado tenemos a las células de Koffer, que capturan a cualquier elemento extraño que provenga de los intestinos. Y en la piel están las células de Langerhans, que son nuestra primera línea de defensa cuando sufrimos una herida superficial. Sin embargo, las células más importantes y conocidas del sistema fagocítico mononuclear son los macrófagos y las células dendríticas, que consumen virus, bacterias, hongos e incluso parásitos. Los procesan y luego los transportan a los ganglios linfáticos para dar inicio a la respuesta inmunitaria. Estas células no solo destruyen patógenos directamente, sino que también dan la voz de alarma al resto del sistema inmune. El virus del ébola busca ingresar a estas células, mientras que irónicamente estas mismas células buscan de forma activa al virus para intentar destruirlo. Tarea en la que fracasan irremediablemente. Y es que cuando un macrófago o una célula dendrítica fagocita al virus del ébola, intenta destruirlo usando enzimas digestivas y ácidos. Pero son precisamente estas enzimas digestivas y el ácido lo que hace que el virus del ébola se active, liberando su material genético en la célula e iniciando el proceso de replicación. En este proceso, además, el virus del ébola libera ciertas proteínas que obligan a las células infectadas a producir un tipo de sustancias químicas muy importantes, denominadas citocinas. Y aquí es donde yace la gran letalidad de este patógeno. Para entender cómo mata esta enfermedad, lo primero que hay que entender es lo que hacen las citocinas. Estas sustancias sirven como los mensajeros químicos que le permiten a las células del sistema inmune comunicarse no solo entre sí, sino también con células de otros órganos y sistemas, para así potenciar y facilitar la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, las citocinas le comunican a los vasos sanguíneos que deben dilatarse y abrirle paso a las células de nuestro sistema inmune para que éstas puedan moverse desde la sangre hacia donde sean necesarias. Los vasos sanguíneos se hacen más permeables ante los efectos de las citocinas, y esto es, de hecho, lo que provoca la inflamación cuando se infecta una herida. Las citocinas también le dicen a nuestro sistema inmune qué células deben activarse y cuáles deben suprimirse para responder de forma precisa ante una amenaza. Combatir bacterias no es lo mismo que combatir virus, y las citocinas precisamente se encargan de coordinar esta clase de cosas. Estas sustancias, además, promueven la coagulación de la sangre, no solo para detener hemorragias, sino también para aislar los vasos sanguíneos dañados por una infección y evitar que un patógeno los use para propagarse por la circulación. En un principio parece contradictorio que un virus tan mortal lleve precisamente a la liberación de aquellas sustancias que, en teoría, fortalecen nuestra capacidad para defendernos. Sin embargo, entre las muchas funciones de las citocinas está el atraer precisamente a los macrófagos y las células dendríticas. El virus, en cierta forma, obliga a las células infectadas a llamar a más víctimas potenciales para perpetuar la infección. Y a medida que más macrófagos y más células dendríticas son infectadas, algunas de estas células consiguen llegar a los ganglios y nódulos linfáticos repartidos por nuestro cuerpo. Estas estructuras no solo le permiten al virus diseminarse por la sangre en vista de que se comunican con el sistema circulatorio, sino que además alojan aún más macrófagos que también serán infectados y que pasarán a liberar aún más citocinas. Como pueden ver, el virus del ébola paulatinamente lleva al sistema inmune a un estado de hiperactividad a través de una secreción inapropiada y excesiva de las mismas sustancias que le permiten coordinarse. Las primeras señales de que nuestro cuerpo está desarrollando una respuesta inmunitaria sistémica se reflejan en los signos y síntomas iniciales del ébola, que suelen aparecer en promedio seis días después de la infección inicial. El paciente desarrolla fiebre, malestar general, artralgia, que es dolor articular, mialgia, que es dolor muscular, cefalea o dolor de cabeza, anorexia o pérdida del apetito y un sarpullido o exantema maculopapular. Síntomas inespecíficos que pueden confundirse fácilmente con el dengue o la malaria, por ejemplo. Sin embargo, las cosas empeoran rápidamente a medida que el virus descompensa cada vez más a nuestro sistema inmune, que pasa de tornarse hiperactivo a volverse disfuncional, a medida que ocurre lo que se conoce como una tormenta de citocinas. Como mencionamos, estas sustancias aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos y esto es muy útil para facilitar el paso de las células inmunitarias, por ejemplo, hacia una herida infectada. Sin embargo, cuando ocurre una tormenta de citocinas, esto ocurre en todo el cuerpo al mismo tiempo y de forma muy intensa. De un momento a otro, los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo se dilatan y se tornan tan permeables, que comienzan literalmente a tener fugas de agua y proteínas por todas partes. La sangre va perdiendo líquidos hasta que la presión con la que ésta fluye comienza a caer, tal como si quedara poca agua en las tuberías de una casa. El paciente se torna hipotenso, baja su presión arterial hasta tal punto que el flujo de sangre podría hacerse insuficiente e incompatible con la vida. Pero hay más, porque como mencionamos anteriormente, las citocinas también promueven la coagulación. Nuevamente, en una situación normal, esto sirve para cerrar vasos sanguíneos dañados o cercanos al sitio de una infección, para así aislarlos o evitar hemorragias. Sin embargo, cuando hay una tormenta de citocinas, todo el sistema circulatorio desarrolla una peligrosa tendencia a formar coágulos. Esta condición se conoce como coagulación intravascular diseminada, y los pequeños coágulos que se forman a lo largo del cuerpo no solo empeoran aún más la circulación, ya de por sí comprometida por la pérdida de fluidos, sino que además pueden provocar infartos en múltiples tejidos. En un principio, esto parece oponerse a lo que se conoce popularmente del ébola, una enfermedad famosa por sus hemorragias espontáneas, no por coagular la sangre. Aunque esto, por supuesto, tiene su explicación. Nuestro cuerpo no puede formar coágulos de forma indefinida. La formación de coágulos consume ciertas proteínas que no son infinitas, y cuando éstas se agotan, el paciente pasa de sufrir pequeños infartos a lo largo del cuerpo, a perder casi completamente la capacidad para formar coágulos. Esto lleva a que incluso lesiones pequeñas puedan provocar hemorragias difíciles de controlar, y en una persona con ébola, las lesiones están más que garantizadas. Para que se entienda, los pacientes que sufren de esta enfermedad pueden presentar hemorragias porque su cuerpo agota los medios necesarios para coagular la sangre. Es una coagulopatía por consumo. El cuerpo pasa de un estado de hipercoagulación a las hemorragias espontáneas, que constituyen una de las manifestaciones más emblemáticas de esta enfermedad. Por esta razón, quienes padecen de ébola también pueden sufrir de hemorragias gingivales, que es el sangrado de las encías, hemorragias subconjuntivales o debajo de la conjuntiva del ojo, y hemorragias genitales. Pero hay más. El virus del ébola no solo descompensa al sistema inmune, sino que también ataca prácticamente cualquier tipo de células de nuestro cuerpo con más o menos éxito. Pero, en líneas generales, son tres los sistemas que más se ven afectados. En primer lugar, tenemos al sistema digestivo. Las células intestinales también se ven atacadas por este virus, por lo que las víctimas suelen sufrir de un intenso dolor abdominal, vómitos y especialmente peligroso en estas circunstancias, diarreas de alto volumen. Una diarrea por sí sola puede deshidratar rápidamente a una persona. Pero si a esto le sumamos la pérdida de fluidos por los problemas de permeabilidad vascular, tenemos la principal causa de muerte en esta enfermedad, el shock hipovolémico. La sangre pierde tanta agua que se hace imposible mantener la circulación y el paciente muere. Para empeorar el asunto, tenemos que recordar el riesgo de hemorragias. Los vómitos se pueden convertir en hematemesis, o sea, vómitos sanguinolentos, y la diarrea puede convertirse en melena, es decir, de posiciones negras debido a la sangre digerida, o en hematoquesia, heces sanguinolentas. Pero hay más. Las víctimas del ébola también pueden sufrir de hematuria o sangre en la orina, lo que nos lleva al daño renal. Los riñones, a pesar de ser órganos pequeños, con un peso de alrededor de 150 gramos, consumen hasta el 25% de toda la sangre que bombea el corazón. Son órganos que requieren de un alto flujo sanguíneo para funcionar, y el desastre que el ébola hace con la circulación daña muy fácilmente a estos órganos. Las víctimas de esta enfermedad corren un alto peligro de sufrir una insuficiencia o lesión renal aguda. Pero no solo por las alteraciones en la circulación. La formación espontánea de coágulos también es un problema, como ya mencionamos, y el propio virus puede dañar directamente a las células de este órgano, independientemente de todo lo anterior. Pero hay más. El ébola también destruye nuestros pulmones. No solo porque el virus también puede atacar a las células de este órgano, sino porque además el pulmón no se lleva muy bien con un sistema circulatorio lleno de fugas. El líquido que se escapa de la circulación debido a la tormenta de citocinas, tiene que ir a parar a algún lado. Y el problema con los pulmones es que no funcionan nada bien si en lugar de llenarse con aire, se llenan de fluidos. Ocurre lo que se conoce como un edema pulmonar, que puede empeorar aún más las probabilidades del paciente. Pero hay más. Si los riñones no funcionan bien y tienes una diarrea potencialmente letal, tu cuerpo comienza a perder no solo agua, sino también minerales y electrolitos. Se llaman electrolitos porque tienen carga eléctrica. Carga eléctrica que es indispensable para el correcto funcionamiento del corazón y del cerebro. Los pacientes que sufren de ébola también pueden desarrollar arritmias cardíacas letales, convulsiones e incluso entrar en coma debido a la pérdida de minerales como el sodio o el calcio, que son necesarios para mantener la actividad nerviosa y muscular. Y adivinen qué. Hay más. El virus del ébola también infecta directamente a las células cardíacas, al sistema nervioso, a los testículos, al iris y particularmente también al hígado. En síntesis, esta enfermedad lleva al síndrome de disfunción multiorgánica, una condición muy difícil de manejar, incluso con los medios más punteros disponibles. Por tanto, no sorprende la alta letalidad que suele atribuirse a esta enfermedad. La primera epidemia registrada de ébola ocurrida en el año 1976 mató al 88% de los infectados, aunque para ser justos, hay varios factores que podrían estar inflando estos números. En esta primera epidemia, por ejemplo, se llevó al punto de compartir jeringuillas entre distintos pacientes, propagando innecesariamente la enfermedad. Esta fue una de las tristes consecuencias de las limitaciones tanto materiales como de personal que existen en buena parte del continente africano. La inestabilidad política y las carencias económicas, sin ninguna duda, repercuten negativamente en el desenlace de esta patología. Para ponerlo en contraste, en casos de ébola exportados a países de Europa o a los Estados Unidos, la tasa de mortalidad es sustancialmente más baja y puede llegar a cifras del 18.5%. Por otra parte, está el hecho de que las epidemias de ébola suelen coincidir con otras enfermedades muy peligrosas y comunes en su rango natural. No es raro que un paciente con ébola también sufra de malaria o que esté infectado con VIH, y esto desde luego empeora el pronóstico. Lo mismo si sufre de desnutrición. La mala fama que tiene el ébola de provocar hemorragias también podría ser un poco desproporcionada. En epidemias recientes, como la ocurrida en Liberia y Sierra Leona en el año 2014, la más grande hasta la fecha, solo un 15% de los infectados mostraron manifestaciones hemorrágicas. Y más allá de esto, algunos estudios encuentran que no hay una correlación entre la presencia de hemorragias y el riesgo de muerte. La fama de fiebre hemorrágica de esta enfermedad nuevamente podría provenir de la primera epidemia, la del 76, en la que hasta el 71% de las víctimas sufrieron desangrados, pero esto podría estar relacionado a la inoculación directa del virus en la sangre a través del uso de jeringuillas contaminadas. Y no se nos puede olvidar que son cuatro virus distintos, no solo uno, y no todos son igual de peligrosos. Esto sumado a todo lo anterior explica por qué la tasa de letalidad varía tanto entre distintas epidemias, yendo desde el 25% hasta el 90%. Pero no nos engañemos, se trata de una enfermedad extremadamente peligrosa, a la que sería muy difícil, por no decir imposible, sobrevivir sin tratamiento, y que además tiene una característica muy problemática. Porque aun si una persona logra sobrevivir al ébola, el virus persiste en su cuerpo por meses, escondido en tejidos con privilegios inmunitarios, como el sistema nervioso central o los testículos. Se han registrado casos de ébola por transmisión sexual, originados de pacientes masculinos que se habían recuperado nueve meses antes de transmitir la enfermedad. Para empeorar las cosas, tiene el potencial de transmitirse a través de aerosoles, por lo que en teoría podría ser convertido en un arma de destrucción masiva. La buena noticia es que el miedo, bastante justificado que provoca esta enfermedad, ha llevado al desarrollo de terapias específicas como el C-MAP, anticuerpos dirigidos a atacar el virus, e incluso vacunas para prevenir la enfermedad. En fin, señores, espero que les haya gustado el video. Desde así recuerden que pueden apoyarme en Patreon o a través de la sección de miembros del canal. No se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario. Yo me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.